Bueno, esta vez estoy grabando acá, normalmente grabo en mi otra mesa porque no me gusta que se vea el teclado, pero ahorita me acaba de llegar un paquete no sé, a las 8 de la noche que son ahorita y lo quiero abrir de una vez entonces pues para que haya un poco de luz, tengo el monitor puesto para que pues se pueda ver más o menos y es porque no me pude aguantar para abrir este paquete de aquí este es de los pocos paquetes que realmente me emocionaba muchísimo tener es para mi nueva computadora, es creo que la tercera o cuarta parte de esta serie de yo armando mi computadora la vamos a ir abriendo de una vez creo que no se necesita cuchillo, sí, no se necesita cuchillo en esta parte es el liquid cooling que elegí y la verdad es que me esforcé bastantito encontrando esta pieza porque no la podía encontrar, ¿qué dice aquí? es el recibo y es el Kraken X53 es considerado uno de los mejores liquid cooling del mercado y bueno y como ya es común en esta serie voy a explicar por qué lo compré voy a poner los links abajo por si lo quieren comprar ustedes también de hecho ahorita yo conseguí un buen deal normalmente en Estados Unidos estos se venden entre 150 y 200 dólares aproximadamente este yo lo encontré ahorita en Amazon UK en 120, 130 dólares y luego para traerlo a México son unos 40 dólares y aparte el envío desde allá para acá son otros 40 dólares entonces acabó saliendo en como 4,300, 4,400 pesos aproximadamente pero aún así pues es más barato de lo que te sale en Amazon México y es más o menos el precio que estarías pagando en Estados Unidos un poquito más tal vez pero realmente fue bastante bien este me salió bastante buena la compra y todos los demás personas que la venden los precios están infladísimos en Amazon México no la encuentras por menos de no sé 5,000, 6,000 pesos corrección, soy el yo del futuro y nada más quería decir que realmente aunque es un muy buen precio para Amazon México me acabo de encontrar que en Ciberpuerta que es otra página web está igual a muy buen precio ahorita creo que estaba en como 3,300 mil pesos más barato de lo que me costó aquí y de hecho tuve un problemita con mi computadora con mi gabinete y lo tuve que cambiar así que también voy a cambiar el liquid cooling entonces pues el unboxing y todo el setup que están viendo ya no es el correcto pero pues aún así lo voy a dejar porque ya lo tengo hecho y es un buen video y el que me compré lo compré sí en Amazon México también lo voy a dejar abajo es la misma versión que esta simplemente es la que tiene 3 ventiladores en vez de 2 entonces ese cuesta como 4,800 más o menos casi un poquitito más que el que me compré ahorita pero pues yo creo que vale mucho más la pena también voy a dejar el link de Ciberpuerta si todavía está nada más quedaban 2 unidades así que pues yo creo que ya no hay más pero si alcanzan alguno de los dos ya sea el de Amazon o el de Ciberpuerta yo creo que es un muy buen deal y ya en los siguientes capítulos les diré por qué cambié el gabinete de hecho es porque no cabe la tarjeta gráfica pero voy a más o menos decir cuál me compré y voy a hacer otro unboxing y también otro unboxing del nuevo liquid cooling y bueno, los dejo con el video hay dos versiones la Kraken Z53 y la Kraken X53 la Z es un poquito más nueva y la diferencia principal es que el logo la puedes cambiar y puedes hacer o sea, esto es como una pantalla en vez de un logo que brilla entonces tienes una pantallita aquí en la que tú puedes o sea, incluso puedes jugar un juego aquí pero bueno yo para eso necesitaba pagar lo doble creo que eran como 6,000, 7,000, 8,000 pesos y pues eso ya es demasiado para un liquid cooling bueno, vamos a hacer el unboxing y luego explico por qué me compré esta y no me compré, no sé, otra o un cooling de aire de hecho, esta me la mandaron desde Polonia lo compré desde Amazon US pero de ahí se metieron a la tienda de Amazon UK y me la enviaron desde allá pero a través de US no sé si me explico pero me la enviaron desde Polonia entonces es como todo un lío aquí el installation guide esto lo vamos a ver después de que abramos el aparatito nos vienen los ventiladores que yo escogí dos ventiladores de 120 milímetros hay de varios tamaños ya sea de un solo ventilador de dos ventiladores de tres ventiladores de dos ventiladores un poco más grandes pero yo elegí este porque de hecho en mi build solo me faltan dos ventiladores de 120 milímetros para completarlo entonces ya con esto yo completaba exactamente lo que me faltaba también este video le puede servir a la gente que no sabe muy bien si si cabe realmente este en el case que yo tengo que es el Asus TUF G301 no me acuerdo muy bien lo voy a poner en pantalla ya le hice un video wow tiene muchísimas cosas yo no me imaginé que hubieran tantas cosas aquí en este paquete y obviamente está el radiador lo estoy poniendo todo en su caja porque tal vez después guarde algunas cosas que no use pero al principio es nada más para mostrarles el unboxing ok como vemos ya nos viene una pasta térmica preaplicada entonces yo de hecho no tengo pasta térmica así que esta es la que yo voy a usar cuando ya le ponga el CPU que todavía no he comprado y ahí se le quita esto ok no sé si se lo voy a quitar ahorita y aquí ya no hay nada más bueno todavía no sé bien que es CPU me voy a comprar ahorita estoy como mi motherboard es una B550 también tengo el unboxing ahí arriba a la derecha soporta los nuevos Ryzen Zen 3 de 5000 entonces no sé si comprarme un 5800X un Ryzen 7 o un Ryzen 5 5600X entonces estoy con esa duda yo creo que para aprovechar mejor el cooling pues no sé si me iría por el Ryzen 7 pero también pues tengo que ver los precios en México según lo que viene en internet aquí te vienen dos mounting brackets uno es para Ryzen y otro es para Intel la verdad no sé cuál es para cuál yo supongo que este es el de Ryzen aunque lo que sí voy a hacer es ver si le cabe porque pues esa es mi principal preocupación no no preocupación porque si no le cabe arriba pues simplemente lo pongo de intake a la derecha entonces voy a un poquito mover los cables que no voy a usar ahorita y como lo voy a poner que saque aire para arriba voy a ir poniendo los ventiladores de una vez y luego voy a atar el radiador a la parte de arriba entonces en teoría así si no estoy mal es como salen los ventiladores entonces los tendría que montar así vamos a ver qué cables nos traen o qué cosas nos traen bueno como vieron en ese pequeño timelapse ya puse los ventiladores al principio me había equivocado porque había puesto esta parte aquí entonces yo planeo ponerlo aquí en esta parte de arriba también se puede poner aquí a la derecha pero como dije me faltan nada más dos en la parte de arriba ya los de la derecha ya están puestos y ya están ordenados entonces pues no quiero tener que quitarlos lo voy a hacer en el suelo para que sea un poquito más fácil porque la verdad es que no tengo mucha fe en capacidad de poner esto de una manera buena la primera vez ya que como saben nunca he puesto ningún radiador definitivamente creo que no se puede poner aquí arriba ya que está ocupando el espacio de una parte de la motherboard y no no me deja así que tendré que saltarme esa idea de ponerlo arriba y ponerlo a la derecha tampoco es tanto problema cada vez que quito eso creo que lo voy a romper voy a tener que quitar estos dos ventiladores para poder poner el radiador ya lo quiero dejar todo listo para cuando ya realmente venga el CPU que no tenga que andar perdiendo tiempo haciendo todas estas cosas por eso lo quiero ya como que hacer la simulación como de que lo estoy montando entonces ya voy a ver si se puede montar aquí enfrente en teoría tienes que meter esto así así pero entonces aquí es al revés ya vi mi error como yo lo estaba tratando de montar arriba lo puse como con la configuración pues como para montarlo arriba pero como entonces lo voy a tener que montar enfrente va a tener que ser con la otra configuración aquí utilizabas los screws pequeñitos para montarlo en la parte de arriba pero como no se pudo ahorita les voy a mostrar como se tiene que montar cuando es enfrente y quitamos el otro fan ok entonces en teoría en teoría hay como dos dos maneras de montarlo enfrente una que sería montándolo así pero la verdad es que creo que si lo monto así no va a caber la tarjeta gráfica entonces lo voy a montar de la manera más tradicional y ya después si veo que realmente hay alguna forma de montarlo como para abajo pues lo hago así se supone que lo montas para abajo para que las burbujas no suban entonces voy a ir poniendo los ventiladores de una vez ups no sé cuánto se cortó pero me apareció un mensaje de que tenía poca pila entonces se cortó la grabación espero que no haya sido mucho bueno hago un resumen hasta ahorita ya lo pude poner estoy montando los ventiladores ahorita va a tener un problema ya no cabe el otro ventilador creo que voy a tener que deshacer esto como ya vieron no lo pude poner arriba así que lo tuve lo tuve que poner aquí del lado derecho que pues yo ya sabía que si cabía del lado derecho porque pues viene en el instructivo arriba no te viene en el instructivo que quepa hay algunas personas que si pudieron hacer que cupiera arriba pero pues es cuestión de ver checar pues el tamaño de la motherboard checar el tamaño del radiador creo que este radiador el de NCXT es medianito creo que no es de los más grandes entonces pues no debes no debes de tener ningún problema si tienes una motherboard como que pequeñita si no fuera por esta cosa que tiene aquí mi motherboard que es parte como del IO Shield es como que más adentro yo creo que si hubiera entrado y tampoco quería mezclar estos ventiladores con estos ya que supongo que son diferentes no sé si este es de Airflow y este es de Presión entonces pues por eso elegí poner los de NEXT aquí ok desde el clip que vieron anterior a este ya pasó no sé una hora y media más o menos estuve buscando un millón de tutoriales en YouTube para entender cómo funcionaba y pues ya les puedo explicar un poquito entonces pues ya vimos que se conectan o sea que se ponen ahí ¿no? nada más para que claro esto no es un tutorial de cómo hacerlo es nada más un estilo blog de cómo yo lo hago y que ustedes me pueden dar diciendo consejos ya vi que se pone así entonces o sea preferiblemente hubiera sido abajo pero bueno no se pudo entonces lo puse arriba entonces estos conecté al CPU a ver ahí se ve conecté al CPU fan pues estos ventiladores no estoy muy seguro si van ahí pero creo que sí esos están conectados al CPU fan y luego a la derecha ese dice pump fan ese lo conecté directamente a esto y esto es lo que se va a conectar aquí estuve media hora viendo tengo el flash activado por eso me veo tan blanco estuve media hora viendo cómo conectarlo sin que se rompa porque pues no sabía cuál era la orientación si así o así hasta que me di cuenta de que esta cosa tiene como unos piquitos que evita que se meta de la manera incorrecta entonces pues si tienen esa duda ya queda como arreglada si ustedes ya conectaron esto y saben más o menos más cómo funciona pues díganme en los comentarios creo que va así aunque en esto siempre estoy seguro y el cable que conecto como CPU fan en realidad es es este cable y este cable está conectado a estos dos ventiladores que como que los enruta en uno para que se vaya en este cable en este cable como de extensión y se conecte directamente ahí donde dije la verdad está complicadito ahorita lo que me falta para terminar es conectar los dos ventiladores a este hub fan este fan hub que me vino directamente con el con el gabinete pero eso es aparte esto no tiene nada que ver con el water cooling el cable que conecte que controla creo que la la iluminación es este se conecta con un cable USB-C y todavía no lo puedo conectar se conecta a uno de esos cables USB 2.0 o sea si lo puedo conectar pero cuando venga el CPU pues va a estar arriba y lo voy a tener que pasar detrás para luego traerlo por aquí y conectarlo abajo para que no pase por el medio de todo entonces pues lo mantendré desconectado hasta que pase ese momento porque si lo paso por atrás ahorita pues no no alcanza porque es un cable medio cortito y por eso lo tengo desconectado pero ahora quiero enseñar cuál es el proceso de montura en sí al CPU entonces le tienes que quitar el que viene por defecto con tu motherboard que generalmente es para un cooler de viento o de aire y no water cooler entonces a ver si ya lo puedo quitar ya se fue el segundo lo estoy manteniendo allá y ahora en su lugar vamos a agarrar estas cositas que es el paquete donde dice AM4 y se supone que lo conectas hacia atrás entonces así para que luego puedas poner el bracket arriba ok y ahora falta el último entonces ya vieron que conecté estos cuatro como que pines y esos son los que van conectados directamente aquí entonces la verdad es que está creo que esto me costó mucho más trabajo que poner la motherboard en sí no le entendía muy bien a los conectores si vieron que me equivoqué en algo pues me lo pueden decir porque pues todavía no la voy a prender la computadora todavía no me llega el CPU ya dijeron que son hasta los Ryzen 5 van a salir el 5 del siguiente mes el 5 de noviembre díganme en los comentarios si quieren que yo me compre un Ryzen 5 o un Ryzen 7 estoy entre esos dos pero los de cuarta generación que son los Ryzen 5000 no estoy seguro realmente cuál comprarme lo voy a usar ya saben con una 3080 así que pues dejen sus sugerencias y al final pues van a ver un timelapse de cómo yo reconecto los ventiladores estos otra vez al hub me voy a tardar un poquito porque pues lo voy a hacer con cuidado y espero que les haya gustado este video dejen su like su comentario y pues vamos al timelapse y hasta luego adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!